¡Hola! Estamos con LeBlanc, estoy en el LoL y esas cosas, yo qué sé. Bueno, voy LeBlanc, la voy a llevar a D, Bobkin, o no me acuerdo cómo se llama, el este, el OTP, bueno, un OTP inglés que juega LeBlanc. Estuve jugando esto, lo vi y dije, no puedo, ¡ah! ¡Qué malo soy! Y bueno, dije... Ya, focus. Quiero probar esta cagada, así que a ver qué tal. Básicamente es llevar LeBlanc tanto con AD como con AP y abusar del Static junto con el Lisbe, hacer Split Push y dar mucho por culo, así que a ver qué sale. A abusar del Early de los ataques básicos y poquito más. Quizá tendría que haberme dado el punto en la E, de hecho. Y nada, esto va a ser así todo el rato, luego voy a agarrar y voy a pillar Lisbein, voy a empujar y luego de empujar la idea con... Bueno, con el Lisbein nada que ver. Con el Static empujar, luego de empujar la idea es ponerme a hacer roaming todo el rato con el este y Split Push, así que a ver qué sale. Está el viejo ahí al lado, pero la verdad soy LeBlanc y como que si pasa algo me da un poco igual. ¡Ah! ¡Dale, man! Pues nada. Tengo TP, no pasa nada. Pero qué mala suerte igual. Oye, ¿volvió la esta? Sí. Es que se desconectó durante un segundo la Eveline y bueno, ya volví. Joder, qué mala suerte eso, eh. La razón por la que me mató es porque me pegó la E con el Ignite. Y de hecho, no, ni eso, fue por el Ignite. Porque por sí sola, ya te digo que como que no. Está bien nerviosa, eh. Lo malo es que no tengo yo Ignite. Pero está bien. Lo bueno de que se esté quedando... Oye, macho, qué mala suerte. Qué partida de mierda estoy teniendo en la que estoy fallando todo. ¿What? Bueno. Eh, lo bueno de que... Eh, de que se está quedando, se está quedando, es que está perdiendo mil millones de minions. Y eso parece que no, pero se nota un montón. Así que, puedo estar tranqui. Pero bueno, sin más, un poco putada lo del early, pero realmente no ando en problemas en la línea. O sea, puedo seguir jugando lo mismo y... Está muy bien. ¡Dios! Eh, no, no lo había notado, pero... Este ítem... Pega. Bueno, era... Es obvio que pega, ¿no? Pero... Le pegué un auto al minion y yo pensé que era mucho menos daño del que realmente era. Uy, le pegué al minion sin querer, qué mal. Porque le llego a pegar a ella y... Y la dejo bien en la mugre. Pero bueno. Qué troleada eso. Mmm... No, no estoy jugando precisamente muy bien, hay que decirlo. Tampoco es, obviamente, horrible, pero... He tenido partidas en las que, sin duda, he jugado... Dale, man, dame un segundo de paso. Pues nada. Pues nada. Mala suerte la primera vez y ahora un gank. A ver si la Evelyn le apetece, pero... De momento estoy tragando bastante Mimbro. Hay que decirlo. Igual se remonta, porque... Porque, básicamente... A la larga, puedo... Agarrar y one-chotear gente. Pero... Y lo único... Bueno, lo único que tengo que hacer es agarrar a alguien bien y ya está. Pero... Obviamente me da rabia morir así, ¿sabes? Porque estoy perdiendo oro y recursos y demás. Pero bueno. Voy a aprovechar de empujar. Aquí está la otra en base. Aunque puedo seguir empujando, ¿no? Esto. O sea... En minuto 5 está la otra en bot. Yo pensé que había ido base. Bueno, aquí no hay nadie. Esa va a ser una triple. Pues nada. Qué liada. O sea, obviamente ha perdido ya mil millones de minions ahora con esto, pero... Como que... Como que no importa realmente. O sea... No importa porque obviamente sale más rentable las tres kills que pillar los minions. En este caso. Así que bueno, no pasa nada. Nice. Pua, ella también va a ir a static. No sé si reír o llorar. Pero bueno. Vamos. Misma build a lo tonto. Y de hecho no me saca tanto ahora que me doy cuenta. Uy, la fallo y menos mal. Podría haber tirado la ulti antes. Vi el icono de la florecita. De... De leblanc. Y claro. Yo agarré. Como persona muy inteligente que soy. Vi el icono de la florecita. Y me puse a... Bueno, que pensaba que era una habilidad y era la otra. Y soy idiota. Y ya está. No tiene más. O sea... Por eso tardamos tanto en matarla. Porque yo soy tonto. No por otra cosa. Tenía entendido que tenía que subirme la E por pegar... Eh... ¿Cómo se llama? Quizá estoy mal, eh. Ya te digo que no soy un jodido experto de leblanc. Por eso tienes a mil millones de creadores de contenido más. Yo doy jodido asco con este champ, de hecho. Pero... Esta no va a empujar. Bueno, ¿qué iba a decir? Ya bueno que si me estoy... Yo sé que de normal se sube la Q. Pero la idea de la E es pegar golpes. Si estoy mal, pues bueno, estoy mal, ¿sabes? Y ya está. No pasa nada. Le he pegado 300 a la oleada. 300. ¿Qué es esto? What is this? ¿Cómo que 300? ¿Cómo que 300 de daño? Hola. ¿Qué tiene? No tiene nada. O sea, al lado mío no tiene nada. Man, ¿qué es esto? Me la estoy gigapigiando. Man, me la estoy gigapigiando. ¿Qué es esto? Vale que tengo rojo, eh. Hay que decirlo, pero... Pero igual, guau. ¿La mato con el red? No. No, ¿cómo estoy tan retrasado mental? No, qué mal lo hice. Le pegué el ataque básico pensando que la mataba. Y no, no la maté. No la mataba. No me llegó el daño. No me llegó el daño por poquito. Bueno, yo qué sé. Recuerden que es eso, lo dicho. No soy experto de LeBlanc. Ni el mejor player de LeBlanc del planeta. Ni nada del estilo. Soy bastante mierda. Pero tenía ganas de testear. Y bueno. Está bien. A ver, cosas que también tengo entendido. Luego de esto, la idea era pillar Luggen. Aunque no me acuerdo si Luggen era antes o después. Da igual porque voy a pillar Luggen igual. Pero la idea es también pillar Luggen. Y básicamente juntar todos los ítems de Burst. Y Burstear. Y bueno. Pues hacer mil cositas. ¿Tiene alguien? Aunque ahora que lo pienso. Si tengo que Burstear. Que sea el plan. Sigue siendo. Subirme la Q. Quizás soy un idiota dándome el punto en la E. Pues vamos. Ok. Le pegué sin quedar a quien no quería. Pero eso no significa que no sea útil. Vale. Ha salido bien lo de pegarle a la Kali. El problema. La Kali tenía todo el combo y me Bursteo a mí. Pero está bien. O sea. Conseguimos lo que queríamos. Voy 2-4. Pero. No, no soy un inútil. Que es lo importante. ¿Te pilla? Nice. Nada. Nada. Da poquito. Creo. Creo. Que ahora era esto. También. Porque juntas el static. Con el. Con el área. Y claro. Como tienes penetración extra. Despegas un montón en los minions. Madre mía. Limpio. O sea. Llego a tener un poquito más de AP. Y limpio todo con un golpe. Yo no pensaba que esto estaría. Tan bien. Dos. Está. De verdad. Para mí. Sorprendentemente mejor de lo que esperaba. Me he curado 911. Es un montón. Está bueno. No sé. Yo lo estaba probando un poco en joda. No pensaba que estaba tan usable. Yo pensé que era. O sea. Yo sé que Leblancade en su época funcionaba. Porque. Era una época en la que hasta. Creo que hasta yo subí desde Leblancade. En la que doy pena. Pero. Joder. No pensé que simplemente agarraría a alguien. Le partiría las putas piernas. Así. Así de fácil. A la mínima que tenga un ítem. Obviamente. Hay que decirlo. El early. Quien trago miembro fui yo. ¿Por qué? Porque soy malísimo. Soy malísimo con Leblanc. O sea. No voy a decirte que soy bueno. Y nada del estilo. Pero. Para lo malo que soy. Me sorprende haber. Haber sacado tanto. Tanto profit. Eh. Vale. Me falta poco para el Luden. Y... El plan no cambia. Pero voy a seguir haciendo lo mismo. Le acabo de pegar 500. Le acabo de pegar 500 a la wave. 507. No man. Es una. Es. 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 Una. Es. Es que. 507. Ah. Quini. Es. XD. Quería tirar R para que me vieran menos. Pero. Soy malísimo. Se la tiré mal. Puta. Poyota. No me esperaba nada. Pero bueno. Hue doble golpe. Y crítico. Y ya está. Bueno. Tampoco crítico. Ha sido el golpe junto con el brillo. Pero. O sea. Me. 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 Me parece tan ridículo que pegue un golpe y me lleve todo a la oleada. Me parece. Extremad. Man. Es. Extremadamente ridículo. O sea. No me llevo todo a la oleada. Pero. El 90%. Le pego un 70% de toda la vida total. A la oleada. Estoy subiendo. A ver si consigo algo. Ok. Estás muerta. No. No creo que haga falta tirar. Tengo ataques básicos. Está bien. Oye. Para lo mal que jugué en el early. Se está remontando durísimo. O sea. Se siente muy bien. Me está gustando. Voy a. Man. ¿Sabes qué? Voy a. Voy a jugarla en ranked. Esta cagada. O sea. Se siente muy cómodo. Y. No sé. Soy malísimo yo con. Con este personaje. Pero. Tener sustain en línea con Leblanc. Es algo que. Que se aprecia. Porque. Leblanc. Es uno de esos campeones. Que no permite castigo. O sea. No permite. No castigo. Si no. No permite. No permite errores. Cada. Cada error que cometes con Leblanc. Por muy tonto que sea. En late. Bueno. En late. En la propia línea. En la propia fase de líneas. Es penalizado. ¿Por qué? Porque tú no tienes sustain. Tú no tienes aguante. No tienes nada. Y en consecuencia. No tener básicamente nada. Pues. Agarran. Agarran los otros medios. Te acaban. Metiendo de hostias. Y. Claro. No. Como no tienes para curarte. Esa vida repercutea. Hasta que vas a base. Así que. Ok. No. No. No era esta. Sabes que vendo el finca. Yo no. Es que. Lo único que tengo que hacer. Es pegar un golpe. Una W. Y luego me voy a otra línea. Y. O a otro sitio. Así de rápido empujo. Y lo mejor de esto. Es que no gasto la habilidad. Para escapar. O para ser engaged. Para. Para empujar la línea. Solamente pego un ataque básico. Y con ese ataque básico. Ya está. Me da miedo. Enfrentarme a la. Bueno. Me da miedo. Me da miedo. Enfrentarme directamente. A la. A la Cali. Eh. What? Eh. Ok. Vale. Oh no. Desastroso. Pero eficaz. Vamos. Uy. Acaban de suicidar al viejo. Vamos. A tinta. Creo. No estoy seguro. Ay. Ay. Qué mal. Tenía flash. Igual el otro se fue para arriba. Y no se lo intuyó. Pero bueno. Mala suerte. Se nota que no le sale el daño. Se nota. Se nota como me falta. Que. Que no tengo muchas partidas con este. Con este personaje. Un poco más. Cinco pings. Seis. Un sigue quieta. ¿Cuántas veces tengo que pingar para que la gente se mueva? Supongo que infinitas. Porque. Porque ya sabrá. Bueno. Pues de momento. Lo que he aprendido. Es. Eh. Que voy a empezar a jugar LeBlanc. De verdad. O sea. Seriamente. Yo estoy muy sorprendido con esta cosa. Yo no. No pensaba. Que sería viable. O sea. O sea. He. He estado pensando un montón de tiempo. En. En. Teoricrafting general. Para. Para. Builds. Y. En la única cosa que no he pensado. Ha sido LeBlanc. Así que claro. Hay Dios mío. Mejor me voy. Así que claro. Cuando. Puedo hacer estas cosas. Con este personaje. Pues no me lo espero. Porque. No te esperas nada. ¿Sabes? No sé. No sé explicarme. O sea. XD. No sé ni qué. No sé ni qué. Wildearme. La verdad. Bueno. Aquí es. Item. Depende. De lo del equipo contrario. Voy a pillar esta. No sé hasta qué punto está bien. O sea. Ya. Ya os lo he dicho. Soy un. Soy un nadie con este campeón. Estoy testeando. Vámonos. Ay. Qué mala suerte. Qué mala suerte. Pero bueno. Se me salvé. Lo bueno de LeBlanc. Es que. No. No se falta. O sea. No es problema. No es mucho problema que pase esto. Me pude ir a base. Con relativa. Ya facilidad. Estaba viendo si me quedaba. Pero. O sea. Me voy a base. Y luego vuelvo. Andando. Con W. Y tardo poco. Es. Lo que quería decir. 431. 3.136 de daño contra campeones. Contra minions. A saber cuánto fue. Bueno. Bueno. No tiene sentido lo que pego. O sea. Soy nivel 17. O sea. Estoy en tantos sitios. Que pillo tanta experiencia. Que soy nivel 17. Qué estupidez. O sea. Le estoy sacando. Tipo. Es nivel 14. Nivel 13. Y yo soy nivel 17. Y no voy hiperfedeado. Voy 11.5. ¿Y por qué tengo tanto nivel? Porque estoy pillando muchos minions. Pues me voy. Y listo. Y estoy seguro de que si fuera bueno con el personaje. Lo mataba. Pero no. Porque soy una mierda. Oh no. Nah. Me pegó la W. La otra no. He estado spamiendo el botón. Pero no tenía escapatoria. Igual el Bolivar tardó como mucho en entrar. Siento yo. Pero no pasa nada. O sea. Pues trolea mía. Podría haberlo jugado de otra forma. Ténganlo en cuenta de que yo estoy jugando esta build. Como alguien que nunca juega LeBlanc. Y cuando digo nunca. Nunca. Porque yo no me niego medio. Nunca tengo. No tengo ni la oportunidad de jugar LeBlanc. Y claro. Juego una partida. Con esto. Porque sí. Y hago. Y hago esto. Pues. No sé. O sea. Tengo 216 minions. O sea. He ido una línea. He pegado un golpe. He pegado un W. Me la he hecho entera. Y luego me he ido. Es. Se siente muy. Se siente. Potente. Esto me ha curado 3000. Ah. Está. Está bien. Pues no sé. Voy a ir para el medio. Voy a tirar teleport. Y a tomar por el culo. Ah no. No tengo TP. Es verdad que me acabo de suicidar. Supongo que la idea es que vaya intercalando piezas del combo. Para activar más veces el liche. Pero como soy malísimo y. Y. Y ya. En fin. Pues como que me cuesta. Ay Dios. Qué tilt. Puto Tampkench mal. Me morí solo porque. Porque le apeteció venir. Nice. Lo mato el otro. Pero. Pero me morí por el Tampkench. O sea. Igual que surrealista. Que me haya peleado uno versus dos. Y casi los mata los dos. Qué bueno. Soy nivel 18 en el minuto 28. Si fuera bueno con LeBlanc ya habría ganado. Literal. Me habría hecho un 9-9 y habría ganado el game. Pero soy malísimo. Así que. No lo he hecho. Hay que. Hay que decirlo. La verdad. Qué feo. Qué feo. Vuelvo en camino pero. No. No pinta muy bien. Madre mía tú. Qué feo. Sí. Sí está. Sí está potente. Sí está potente esta Voil. Me voy para base. Deberíamos estar haciendo esto de hecho. Pero. La otra está muerta. Aunque le queda poco tiempo. No. No. Ahí se notó que no sé jugar LeBlanc. Porque. Me di la vuelta. Sin ningún sentido. Y podía. Podía haber hecho mucho más. Podía haber. No sé. Madeado. Y. Haber puesto. Haber usado bien la W. Y haber. Haber hecho otro. A mí me pasa por malo. Si fuera bueno. No. No pasa por eso. Que sé que me acusan mucho. Y lo estoy diciendo muchas veces. Pero es que es la verdad. No he hecho. O sea. No juego LeBlanc. Es una. O sea. No sé cuándo fue el último vídeo. Que subí de LeBlanc. Pero hace poco no. Mira. Esto es un jodido sin sentido. Hija de perra. Man. O sea. Me guanchoteo la torre. No. No. Está muy roto esto. A ver. ¿Puedo pegar un golpe con esto? A ver. Está muy roto. No sé. No me esperaba nada. Me esperaba una porquería. Me esperaba decir. Nada. No sé. Completamente superadas mis expectativas. Si queréis testearlo. Pues. No sé. Aquí tenéis las runas. Sobre la marcha. Por sustain y trades. Concentración profunda por maná. Leyenda salidad. Autoataques. Daño. 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 Y ahí tenéis la build. Aquí son y así ya está. No sé. La hostia. Nos vemos. Chao. Adiós. Bye.